Mi nombre es Evelyn Morel, tengo 23 años, soy bailarina, soy coreógrafa, profe de danzas. Bailo desde los 5 años más o menos. Empecé a bailar desde muy chiquita, amé desde el primer momento la danza. Soy profe gracias a mis padres. Mis padres fueron los que me apoyaron en todo momento. Yo nunca busqué ser la mejor bailarina, nunca busqué ser la profe más exitosa. Yo simplemente siempre busqué que haya valido la pena todo el esfuerzo que hicieron mis padres para llegar a donde yo estoy hoy. Quiero eso, quiero que mis padres estén orgullosos de mí. Entonces el baile para mí es toda, toda, toda mi vida. Es lo que me dio disciplina. Gracias a eso soy quien soy. Ahora me considero una muy buena persona con un corazón gigante gracias a la danza. El baile para mí significa disciplina. Disciplina y puro, puro amor al arte.